Nosotros vamos a hablar sobre la organización de las nenas de San Juan. En el centro de los dos, caímos a las seis de la mañana, tiramos a la mañana, nos llevamos por encima a la otra escuela, los profesores nos hicieron la fe en el campamento, la mañana se le dieron a cuatro niños a la escuela, y se ofrecen a la gente a la escuela. Bueno. El jueves nos despertamos a las ocho, con una música suave, después a las nueve, con seis de la mañana, después a las nueve, hicimos actividades, y así fue otro día, después de cada uno. Después, el viernes, a las cuatro de la tarde, grabamos el campamento, después nos fuimos a pasar por Piriápolis, al Cerro San Antonio, y después de ahí, lo estábamos regresando a las cuatro de la tarde, y llegamos a las ocho. Para entrar al corredor, teníamos que hacer los ángeles que trataban, niña, varón, niña, varón, niña, varón. Cuando entrábamos, nos ubicábamos en la mesa, y éramos libres de los bebés de la comida. El almuerzo, con el agua, fue de una secundaria, y de postre, el helado. La pérdida fue de tostado con chocolate, y de cena, el almuerzo, el salzo, el sol. Después, el almuerzo fue, pastel de carne, el agua. Y de cena, pollo con la ropa, y dos, tres, y uno. El viernes, almorzamos, a Mujer San Pablo, y elegía lo que le ponía. Y de postre, el agua. Acá está la fe de la experiencia, como me quiero. No entrar a la caña de otra persona, no correr alrededor de la piscina climatizada, no se va a ir a la piscina afuera, no meterse al agua de la playa, no cruzar la ruta sin permiso, no parar en el comedor, y esperar a ser atendido, no molestar a los vecinos, ser participado, y todo el robo. Y bien. Gracias.